Impresionante, por supuesto, una noticia que vamos a desarrollar más adelante en la primera emisión de Noticias Caracol. También hasta ahora tenemos panorama informativo en las diferentes regiones de nuestro país. Carlos Molina nos actualiza. Carlos. Juan Diego, así es. Comenzamos con noticias del departamento del Cesar, donde el aumento de los casos de COVID-19 está obligando a las autoridades a suspender eventos masivos. Ya se había cancelado el concierto de cumpleaños de Valledupar. Ahora se cancelan los carnavales del municipio de Chiriguaná. También en el municipio de Berserril se suspende el festival folclórico. Los alcaldes están acatando las normas y recomendaciones de las autoridades de salud. Nosotros, a través de la Secretaría de Salud, se ha sido preciso en la información que se han duplicado los casos de COVID en el departamento del Cesar y se le han realizado alguna sugerencia a los entes territoriales, pero son ellos, autónomos, los que toman la decisión de aplazar casos de Chiriguaná, el caso de Becerril, el caso de varios municipios que han suspendido, emulando lo que ha hecho el departamento del Atlántico también.